Pero estáis viendo qué locura de SBC han metido, mejora de 100 jugadores, sobre de 100 centuriones, la verdad que es una pasada, ganó un sobre con 20 jugadores plata únicos y 800 jugadores oro único, no sé yo esto si merecerá la pena, no merecerá la pena, ya me lo hago yo y veis vosotros si sale rentable o no, valoración del equipo mínimo 83, una de 84 y un jugador de la semana, un IF y una de 85, ¿merecerá la pena? yo creo que sí, pero vamos a verlo, vamos a hacer primero la plantilla de 85, la opción más barata que yo he encontrado de hacer es meter un medio 88, un 87, un 85, 4, 84 y el resto 83, ¿vale? vamos a abrirlo, vamos a mandarlo al club y a ver qué tal, te da un sobre oro jumbo, bueno, no está mal, en este de 84 lo que voy a hacer es meter un IF intransferible, un medio 86, un medio 87 y el resto pues bueno, realmente metiendo un medio 84 que yo voy a meter porque tengo intransferible también que es Sergio Ramos, realmente el resto pues... muy fácil y la otra ya pues prácticamente una plantilla regalada, una valoración media de 83, no te pide química, no te pide jugador especial, no te pide nada, y bueno ya tenemos completada la plantilla de 83 también, he metido un par de media 84 y el resto pues muy facilito, los sobres también, un sobre oro, otro sobre jumbo, vamos a ver primero los sobrecitos a ver qué toca por aquí, por cierto de marquesina me queda un... un equipo por hacer, el resto ya está prácticamente hecho vamos a abrir los sobrecitos que te dan, vale, por aquí tenemos jugadores que hacernos cargo, que cerramos que he dicho antes que he metido en la plantilla y vamos a ver si merece la pena o no, estos son los tres sobres que te dan por hacer el SBC puedes rentar tocándote un jugador de evento aquí ya te puedes rentar, merecerá la pena o será una hinchada o será un nerfeo brutal, no lo sé la verdad que tengo, tengo nervios tío, tengo ese gusanillo de sobre raro de FIFA ay, no he mirado la tienda tampoco, lo mismo en tiendas, hay cosas que están guapas no he mirado la tienda vale, no camina, no pasa nada vamos a abrir la tienda ahora, a ver qué han metido yo este tipo de cosas, recomiendo ya tirarla directamente, este balón, pastel de cumpleaños está guapo si han metido este sobre en SBC, entienda, imagino que también habrá metido cositas nuevas, no sobre de 125 y de 125, sobre fundamentos de centuriones y este que estaba ayer, y este de 130 contiene de jugadores únicos, esenciales de centuriones que cosas más raras de sobre esa cantidad, te lo juro sacan sobre rarísimo, eh son unos tragamonedas o sobre, ya os lo digo este de SBC, pues por lo menos te lo haces con moneditas así que tienes parada, con jugadores intransferibles y te puede más o menos ir bien pero entienda gastarte 125.000 monedas para que te salga un Laporte es complicado me ha tocado Messi entrenador, ya lo han puesto entrenador a Messi, tío Adidas Capito Blanco, este está guapo y esto para allá, para el club y vamos con el sobre sobre de 100 centuriones la verdad que el nombre está bastante guapo ¿dónde está? sobre de 100 centuriones contiene 20 jugadores plata únicos y 80 oro únicos estaba mal en la descripción, eh ojalá tenga un fallo y nos regalen el sobre de nuevo otra vez sobre de 100 centuriones no hay jugador centurión dentro lloris medio 87 puede haber sobre centurión jugador centurión detrás ya sabéis que está buqueado y que te sale al final de los que no tienes dios busqué, dimaría, ojalzabal o hay algo aquí a la derecha que me salve o menuda mierda de sobre nerfeado a muerte vaya o hay algo a la derecha que me salve o está nerfeado a muerte aunque bueno, ya con lo que estamos viendo está bastante nerfeado última oportunidad de que toque aquí a la derecha después de esta pantalla creo que empiezan a salir lo repetido porque tengo 37 artículos repetidos siguiente página montón de plata además son intransferibles recordad que son intransferibles viene bien para hacer los desafíos de liga y tal recomiendo hacerlo simplemente por la cantidad de jugadores que te dan y efectivamente es una robada múltiple esto es una escala de estafa piramidal brutal tío además mira la media de los jugadores mira la media de los jugadores qué maldito dolor tío bueno vamos a terminar de descartar este tipo de jugadores que tenemos por aquí la verdad que bueno es un sobre un poquito vamos a abrir un par de sobrecitos más especiales que tenemos por entienda porque me he quedado con las ganas tío es que no me ha salido un centurión todavía no me ha salido un centurión no podemos ser que no nos haya atacado un centurión aquí vamos a rascar un poquito de monedita llevamos 7.000 con los descartes recordad que los jugadores estos ya mismo pegarán una pequeña subida porque van a terminar los desafíos de liga de invierno y liga de invierno premium y este probablemente ya valga algo de dinerillo bueno todavía está flojete pero bueno vamos a abrir un par de sobrecitos más que tenemos por la tienda recordad que tenemos mucho y bueno hay el bus que no lo quiero descartar ¿qué hace? pues bueno ya están estos jugadores colocados me he equivocado lo he mandado todo al transferible y he tenido otra vez que reorganizarlo todo estos jugadores los tengo repetidos jugadores SBC que han salido por ejemplo Terrier no me lo voy a hacer ni de coña prefiero descartar estos jugadores que meter más jugadores en meter a un Terrier por ejemplo así que fuera vámonos a la tienda hemos sacado al final de mi monedita un montón de jugadores de media que tenemos por ahí vamos a canjear la fichita de draft y bueno Venecia la equipación del Venecia es bastante carete equipo de fútbol tipo contratos todo fuera no te dan monedas igualmente y vamos a ver que tenemos por aquí sobre dos jugadores más 85 pues empezamos con este mismo un Kimpembe un Neymar un jugador así podría salvar un poquito Lewandowski mira media alta por lo menos media 91 pronto ya os digo van a meter un SBC tocho ¿a qué me refiero? hay Messi tío bueno bueno ni tan mal no de coña tío dos jugadores media 91 Messi Lewandowski por la cara en un 2 más 85 pues ni tan mal ¿no? aquí tenemos seis jugadores más 81 vamos a darle a ver que tal vamos a jugar no viene aquí a jugar se levanta pero quiero centuriones tío del Liverpool Fabinho creo que lo tengo repe y no tengo recuperaciones todo lo que descarte es para descartar no lo tengo lo habré dado en algún jugador en algún sobre vale y Richard Lisson vamos a ver la verdad que ese Lewandowski y ese Messi ni tan mal tío 25 jugadores más 83 5 jugadores más 84 también tengo unos pocos 10 jugadores más 83 sobre de 10 jugadores más 83 pues no sé si guardarlo para el siguiente jugador de equipo de evento de centurión o abrirlo aquí directamente ya 5 jugadores más 84 vamos a abrir uno de estos de momento a ver que toca se acabará el opening cuando tenga ya if son todos malos los que hay da igual esta semana son todos malos se acabará el opening cuando tenga algún jugador ya para descartar más porque he descartado un if he descartado un medio 84 y un Madrid también por ahí Thiago Silva y Sancho que también creo que lo tengo intransferible pues es que ya no hay jugadores para meter tampoco en SBC ni hay nada voy a ver que puedo hacer a ver si puedo apañar un poquito por aquí para poder abrir otro pero es que de SBC que haya no hay ninguno que merezca la pena tío me diréis está Ryan Marez de hacerte de SBC sí pero Marez si no te has querido hacer a Cristiano porque es caro Marez me parece que por 300k no merece la pena Cristiano es mucho mejor que este Marez la gente que no había hecho Cristiano no haga llamar es porque cualquier jugador de banda que vaya a salir en el evento nuevo de los Totti dentro de 15 días lo va a superar con creces bueno me voy a hacer este jugador que no es malo vale este jugador no es malo si tenía algún jugador así para hacer o que tenéis media como yo y no tenéis que gastarla como antes que he tirado un montón de monedas pues bueno este okelo está bien luego para hacerte equipo temático vital es una bestia mide un 1,26 está no sé no es como para utilizarlo de titular a esta altura de juego mucho menos pero cuando pidan para hacer cosas con la MLS pues tienen un jugador ahí bastante bueno para poder utilizar muchas veces nos centramos en los sobres tochos y los sobres tontos como estos son los que más cartas nos dan que te sale y una carta de repente top pero bueno no va a ser el caso me va a tocar un Ibrahimovic aquí creo Ibrahimovic y a ver por aquí bueno alguna cosita ahí para vender para la liga premium y tal estos jugadores también valen ya algo de dinero yo los pongo siempre un poquito aquí baratito para que se venda rápido y vamos con el último sobre ahora sí 8 jugadores 80-84 3 jugadores para 185 teníamos 10 jugadores más 83 por ahí y me guardo los sobres de 25 más 83 para los toti vamos a abrir este no sé por qué me da buena espina el típico sobre que nos da buena espina incluso vamos a hacer el ritual y le damos en 3 2 1 lo celebro ya antes de tiempo Sommer pero puede haber detrás algo que nos dé la sorpresa y no es el caso vaya estafa tío 10 jugadores más 83 asegurados me salen 3 jugadores y el resto 83 flipante el nerf que llevan los sobres esta semana con el evento de mierda que han hecho de los centuriones que le han dado un high una expectativa a las cartas brutales hay 3 usables y el resto son basura tío pues bueno familia no ha habido nada de suerte seguimos en busca del centurión perdido nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao 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 chao